La actividad física y la edad se reflejan en las articulaciones. X-Ray, la solución de las molestias de las articulaciones. No solo se consta en el dolor, reestructura la formación de cartílagos y tendones. Tus articulaciones regresan a la normalidad. X-Ray, damos una solución con resultados desde la primera semana.